Hola, bienvenido. ¿En qué puedo ayudarte? Ya entiendo. Permíteme que deje a un ladito la botella y ahora hablamos. Venías a por un servicio de atención personal edición Fairy. Pues permíteme que te diga que estás en el lugar adecuado. ¿Tenías algo en mente o sorpresa? ¿Vale? O sea que me dejas a mí total libertad. Vale, pues antes de empezar me permites que toque tu carita. Vale, pues vamos a hacerte unos masaguitos faciales con unos productos que no vas a encontrar en el mundo humano. Pero que te van a dar un glow up espectacular. Lo primero que tienes que hacer es ponerte cómodo y confiar en eso. Voy a empezar acariciándote simplemente un poquito el rostro para ir preparándolo para los masaguitos y productos que tengo aquí. Y bueno, dime, ¿has estado aquí alguna vez? Muy bien. Bueno, pues espero que esta sesión te relaje mucho. Consiga hacerte despegar un poquito tu mente. Aparentemente este tarrito está vacío. Pero no es así, tú lo ves vacío. Pero contiene una esencia calmante. Y con ayuda de una brocha muy especial te la voy a aplicar por tu rostro. Vamos a quitarlo un poquito. Vamos a quitarlo un poquito. Ok. Cierrame los ojitos, porfa. Un poquito más. Vamos a quitar lo abajo. Vamos a quitarlo un poquito. por aquí 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 ok como notas tu piel ahora cosquillosa y ahora ya te voy a recoger el pelo para poder masajearte bien la piel la piel la piel la piel si es muy bonito verdad? tiene así como brillantitos ok pues si me permites que te aparte un poquito el cabello y ahora ya si vamos a colocar tu coletito por aquí genial así ya no me molesta el pelo en la cara voy a empezar echándote una cremita de gel yogur olor fresa 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 que te va a encantar que te va a encantar tiene una textura muy interesante que imita al yogur y huele genial así que vamos a comer un poquitito un poquitito más o menos así y ahora te lo voy a extender por tu careta tu careta tu careta tu careta por un ladito por el otro por el otro por este ladito de aquí y por este otro lo agaramos al cuello no agaramos no agaramos no agaramos no agaramos voy a extender por mis manitas lo que ha sobrado y 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 perlas son sanadoras cicatrizantes y van a ayudarte a ver si tienes alguna pequeña herida o cicatriz te lo va a quitar enseguida aparte de que como tienen este pequeño toque de highlighter pues te va a dar un poquito más de glow up de brilli brilli así que vamos a coger una brochita do no 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 te lo ponen a los jugadores aquí y un poquitito más vale ahora voy a darte unos toquecitos para que se te absorba bien el producto de las perlas quiero que me vayas contando que tal te sientes, que sensaciones tienes buenas, malas, buenísimas, ya lo sabía yo voy a continuar con estos globitos de cristal que como ves tienen agua y son hiper relajantes cuando te los pasan por tu carita tu carita, tu carita ok, pues vamos allá un poquitito por la frente y vamos otra vez con los dos un poquitito un poquitito y un poquitito te pones que te pones y ahora vamos a pasar estas plumitas por tu rostro ya verás que sensación tan cosquillosa y relajante te produce bien la plumita 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 ¿Tú? A mí estas plumas la verdad es que me encantan. Voy a quitarte ahora el coletero, ¿vale? Permíteme. Si lo quieres es tuyo. Sí, yo tengo otro igual por aquí aunque no me lo ves, pero es blanco. Ok, pues te lo quedo por aquí, si quieres llevártelo ya sabes. Voy a cepillarte un poquito el cabello con esta parte de aquí. Voy a dividírtelo en secciones, empezando por aquí. Y ahora déjame ver por aquí arriba. Vamos ahora por aquí. Y volvemos a dividir por aquí. Ok, y una más ya por el centro. Ok, vamos a cepillarlo bien. Puedes cerrar los ojitos si quieres. No tengo ningún problema con eso. De hecho, incluso si te duermes, pues mira, es lo que te llegas. Estoy diviando ahora un poquito por detrás. Estoy diviando ahora un poquito por detrás. Te termino de colocar bien los pelitos con mis dedos. Y ya para ir terminando, te voy a echar un poquito de ausencia floral. Que esta es originaria de mi aldea. Y va a ayudarte ya a descansar. A quitarte quizás esos pensamientos que te preocupan, que no te dejan dormir. Si me permites, voy a echarte un poquito por aquí. Por aquí. Por aquí. Y con esta brochita de yo, vamos a terminar de acariciar tu carito. Espero que te hegas de este vídeo escoltar su comigo. Y vamos a terminar con una respiración profunda. ¿Qué tal? Bueno, pues aprovecha ahora que estás adorminado para terminar de descansar bien. Cierra tus ojitos. Y descansa, descansa, descansa.